Cuando quieras. Ahí, muy bien. Sí, señor Pablo. ¿Qué pasa? Si nos están abiertos, en la hospital, en la zona de fuera del brazo, vas a aplicar en el santo del lado. Eso es muy normal para mí mismo. No estoy haciendo eso. Es por eso un poco. ¿Qué es lo que hago? No. 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 Entonces, mirad. ¿Aquí está? ¿Vean? Sí. Sí, pero aquí está. Aquí está. Esa es la pieza. O sea, es empujando. En todos los mundos es lo que se está empujando para que usted un embuje. En nuestra vida. Es decir, en el proceso de empujo, en el proceso de empujo, en el proceso de empujo, con un pie. En el proceso de empujo. No se puede golpear con esta, pero lo que se está buscando es el repulsivo. Y luego el repulsivo es el repulsivo que se llama golpe. Pero es un empuje. Entonces nosotros tenemos que buscar esta idea de ascensar, aunque parece que ha sido un poco más velado porque probablemente es un mismo. El ascensar de cartos en el alumín. Ahí sí que estamos buscando esta idea. Gracias. Con lo cual, lo que estoy haciendo, no estoy asegurándote delante, estoy haciendo el lado, el lado. ¿Eh? Ahí. Entonces, si saco la foto, si saco la foto, sí que sería como si hubiese llevado a la posición de cáncer. Pero, ¿por qué? Lo que estoy haciendo es un par de noches. Se han estado bien, ¿vale? Pero no es con esa idea de golpear, que de lo que hacemos, energéticamente. Exactamente. Está bien. Está bien. Ahí. Bien. Quique, pero en ese mismo momento, por lo que haces, por lo que haces, porque no estás en la cámara. Sí. Ahí. ¿Qué? ¿Qué? 315. Sí. Esta posición, esta exposición es exactamente impresa.